Tradición, orgullo, pasión, fillar de silos, una bodega, una familia. La única alegría que se han llevado los independentistas en los últimos tres días ha sido la victoria del Girona sobre el Madrid en el partido de Liga de ayer. Lo demás, todo han sido reveses y pésimas noticias para sus intereses y sus convicciones. Las toneladas de mentiras sobre las que habían cimentado su proyecto se han venido abajo hasta dejarles en evidencia. El artículo 155 de la Constitución no era un jinete del apocalipsis, como anunciaban algunos, sino el remedio ideal para recuperar la legalidad en Cataluña y a su eficacia ha contribuido a una nueva manifestación multitudinaria que ayer volvió a aclamar contra el independentismo en Barcelona. Bienvenidos. Cuando amaneció el que iba a ser el primer día laborable de la República Catalana, la bandera de España seguía ahí, presidiendo el Palacio de la Generalitat junto a la Señera. Es la imagen de un día que se anunciaba aciago y tumultuoso y que ha resultado plácido y con la sensación generalizada de que la ley se ha impuesto en Cataluña. Esa ley que no para. Hoy el Fiscal General del Estado ha pedido citar de urgencia a Puigdemont y a Carmen Forcadell por rebelión, sedición y malversación. La Fiscalía General del Estado ha iniciado la vía judicial por la declaración de independencia. Ha interpuesto sendas querellas por delitos de rebelión, sedición, malversación y otros conexos contra los principales responsables políticos de la Generalitat de Cataluña. La primera querella se presenta en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y quienes formaban parte de su Ejecutivo hasta el viernes, que ya no son aforados. La Fiscalía considera que en los últimos dos años han estado instigando un sentimiento de rechazo contra las instituciones españolas. Han desobedecido al Tribunal Constitucional y han dinamitado los cimientos del Estado de Derecho. Han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución. Además les exige una fianza de responsabilidad civil de 6,2 millones de euros por las partidas con las que organizaron el referéndum. La segunda querella la ha presentado en el Tribunal Supremo contra Carmen Forcadell y el resto de miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña de partidos independentistas y el de Cataluña Sique Spot y les acusa de los mismos delitos. El fiscal general pide que se les cite a declarar con urgencia y que se estudie si procede a aplicar algún tipo de medida cautelar. Atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados. Aunque el Ministerio Público no las adelanta y esperará que acudan a declarar. Pues de momento habrá que esperar que el destituido presidente catalán regrese de Bélgica. Si es que regresa. Hasta allí se ha ido acompañado de otros cinco exconsejeros. Se espera que mañana comparezca ante los medios. Pero a estas horas se especula con la posibilidad de que vaya a pedir asilo político. De hecho, Puigdemont ha contratado los servicios de un abogado belga que defendió a varios miembros de ETA. El gobierno dice que Puigdemont tiene libertad de movimientos hasta que haya orden judicial. Por otro lado, este lunes se han sucedido las reacciones entre los partidos tras la puesta en marcha del artículo 155. Desde el Partido Popular, su coordinador general, Fernando Martínez Maello, ha destacado que Rajoy ha logrado salvar la situación en Cataluña. Y ha señalado que Carles Puigdemont y su gobierno ya son pasado. 21 de diciembre, elecciones en Cataluña. Todo el PP está volcado ya con esa cita a la que el partido, lo tiene claro, acudirá solo. Vamos a presentarnos con nuestro candidato, con Xavi. Y ahora mismo, sinceramente, no está encima de la mesa ningún tipo de coalición con los partidos constitucionalistas. Dicen los populares que nunca habían ido a unas elecciones con tantas ganas y tanta ilusión. De lo que pueda venir tras el resultado de las urnas, prefieren no adelantar nada. ¿Pactos postelectorales? Pues ya veremos, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo entiende perfectamente cuáles son nuestros planteamientos de cara al futuro. Desde luego no está entre nuestros planteamientos pactar con los que han liquidado España. Con Xavier García Albiol como candidato, los populares creen que las elecciones han pillado descolocados a los independentistas. De sus líderes, dicen, son el pasado. Han probablemente escrito la página más oscura, más negra, más nefasta, más perjudicial para Cataluña y para los catalanes de toda su historia. Ahora será la justicia la que decida si esos líderes pueden ser o no candidatos. Recuerda un PP que en este comité ha recibido con aplausos la gestión de Rajoy en el desafío independentista. Esta crisis catalana está abriendo un cisma en Podemos. La Dirección Nacional ha desautorizado a su líder en Cataluña, Albano Dante Fachín, porque participó, sin enseñar su papeleta, en la votación de independencia. La formación morada consultará a la militancia este fin de semana para decidir si reedita su coalición con los comunes de Adacolau para las elecciones del 21 de diciembre. No es el único frente en Podemos. Los anticapitalistas reconocen en un comunicado a la nueva república catalana. Pablo Iglesias asevera que con ese planteamiento están fuera del partido. Los términos de ese comunicado están políticamente fuera de Podemos. Debemos recordar que el máximo órgano en Cataluña no es ni la dirección de Podemos estatal ni la dirección de Podemos en Cataluña. Es las bases, los inscritos y las inscritas, la Asamblea Ciudadana. No se ha producido ningún cese, simplemente hemos cumplido con una obligación. Y es que las alianzas electorales en Podemos las deciden los inscritos y las inscritas. Uno de los más sonoros fracasos del independentismo catalán ha sido su incapacidad para lograr apoyos en la Unión Europea. Hoy queremos conocer de primera mano cómo se ha seguido desde las instituciones europeas este desafío secesionista en Cataluña. Y para ello hemos invitado a la presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Ayrache García. Ayrache, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, todas las tardes, todos los días ha estado hablando acerca del viaje de Puigdemont a Bélgica, que si para pedir asilo político, que si para una reunión con partidos nacionalistas. No sé si todo esto le da un poco más de bodevil a este lío. La verdad es que no ayuda para poder poner los argumentos encima de la mesa y un conocimiento real de lo que está ocurriendo a lo largo de las últimas semanas. Es verdad que hay mucha inquietud por parte de las instituciones europeas, de los grupos políticos, de los distintos estados miembros, nos piden información y este tipo de cuestiones no ayudan mucho a poder hacer un relato bastante ajustado a la realidad y que sinceramente se conozca qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Claro, pero independientemente de este caso, ¿Bélgica concede así los políticos a ciudadanos de la Unión Europea? Bueno, no sé, ahora mismo en estos momentos creo que se están haciendo muchas conjeturas al respecto y Bélgica es un país de la Unión Europea y por lo tanto hay una cooperación entre gobiernos, hay una cooperación también judicial que no puede permitir determinadas actuaciones en este sentido. Por lo tanto yo creo que debemos de ser más cautos en lo que es la exposición de las posibilidades que hay en estos momentos y atender a lo que en cada momento se vaya desarrollando. Lo que está claro es que el gobierno belga ha trasladado la misma posición que el resto de gobiernos de los países de la Unión Europea y es el reconocimiento como único interlocutor al gobierno de España y en ningún caso el reconocimiento de una república independiente catalana como algunos, como el independentismo estaba pretendiendo que existiera. Después le quiero preguntar, le preguntaré por la visión que ha tenido Europa de todo este proceso, pero en primer lugar quiero preguntarle por una opinión personal. ¿Usted creía que un día como el de hoy, el primer día laborable en que se iba a aplicar el artículo 155 de la Constitución y tres días después de que se proclamara la República Catalana íbamos a tener un día tan apacible, entre comillas? Porque hace días hablábamos prácticamente de que íbamos a descender a los infiernos y que Cataluña se iba a convertir en un polvorín y no ha sido así. No ha sido así y yo creo que nos estamos también acostumbrando un poco a ver la improvisación de lo que son los movimientos por parte del gobierno catalán y la falta también de estrategia hacia lo que ha sido su posición. Por lo tanto, hemos visto mucho de improvisación, hemos visto mucho de falta de una hoja de ruta real, hemos visto como simplemente se lanzaban proclamas que intentaban movilizar a determinada parte de la sociedad pero que no tenían en cuenta que estamos hablando de una cuestión muy seria y de cómo esta actitud está perjudicando también a la situación del territorio en el que nos encontramos. Sobre la visión europea, ¿qué le dicen sus compañeros del Parlamento Europeo acerca de lo que ha estado ocurriendo en Cataluña estas últimas semanas? No vamos a negar que hay preocupación. Hay preocupación porque hoy en Europa no son pocos los problemas con los que nos enfrentamos, de populismos, de movimientos de extrema derecha, pero también algún tipo de estas actuaciones se reflejan en movimientos ultranacionalistas, en este caso independentistas y eso al final es un problema para el proyecto europeo porque el independentismo, el secesionismo es todo lo contrario a lo que promulgan los valores de la Unión Europea, la solidaridad, la cooperación, el levantar los muros y las fronteras para posibilitar la convivencia y por lo tanto, como digo, el nacionalismo es todo lo contrario y hay preocupación de cómo eso puede perjudicar al proyecto de la Unión. Si a eso le sumamos determinadas imágenes que se han visto en los medios de comunicación y que en su caso no ayudaron, como son las imágenes del 1 de octubre, pues ha habido que hacer mucha pedagogía, ha habido que explicar y que realmente se conozca cuál es la realidad que estamos en estos momentos viviendo en España, en nuestro país y que se explique realmente cuál es la posición de aquellos partidos que lo que defendemos es el Estado de Derecho, es la Constitución y son los valores de la Unión Europea. La respuesta de todos los líderes europeos, de los principales líderes europeos, ha sido contundente a la hora de no reconocer esa nueva república declarada el viernes y mostrar su apoyo sin fisuras al gobierno español, pero yo no sé si ustedes se temían que desde alguna república, pues de las últimas en incorporarse a la Unión Europea, podía surgir alguien, algún líder político que reconociera la independencia. Bueno, personas a nivel individual, por supuesto que hay, incluso algún diputado en algún parlamento o un grupo de diputados, hay con cierta simpatía hacia el movimiento independentista, pero eso no significa que lo avale la mayoría de un parlamento o la mayoría de un gobierno. En este caso ha sido unánime la posición de los distintos Estados miembros, como indico, porque por un lado tenemos la razón de las leyes de nuestro lado, pero también porque hay preocupación de que esto pueda ser un movimiento que posteriormente se reproduzca en otros Estados miembros. Y por lo tanto es importante que seamos capaces de defender el Estado de Derecho y de hacer valer las leyes de nuestros Estados de Derecho. Y Lache García es, además de eurodiputado, miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. ¿La convocatoria de elecciones tan rápidas era una de las condiciones que había impuesto el Partido Socialista para apoyar al Partido Popular en la aplicación del 155? Pero no sé si tan rápidas como lo que dijo Rafael. La posición nuestra era muy clara y ya la habíamos planteado los días previos donde estábamos negociando el contenido del 155. Nosotros desde el principio dijimos que estábamos del lado de la defensa de la Constitución y por lo tanto íbamos a apoyar el que a través de este instrumento se devolviera el autogobierno a Cataluña porque entendemos que en estos momentos era lo necesario y queríamos un artículo 155 rápido, corto en el tiempo y eficaz cuyo objetivo fuera el que la ciudadanía decida su futuro, decida el futuro de Cataluña en el marco de un país como claramente hemos estado defendiendo. Por lo tanto, pues sí que tiene mucho que ver las negociaciones de los dirigentes de mi partido, del Partido Socialista, para que el resultado final haya sido este. Y creo además que es positivo también para poder argumentar aquellos que desde fuera de España podían tener dudas de la aplicación de este artículo, explicarles que realmente la única intención y el único objetivo de la aplicación de este artículo, como digo, es devolver la democracia y devolver el autogobierno a Cataluña. Y eso, qué mejor manera de hacerlo que con la convocatoria de unas elecciones donde los catalanes puedan decidir sobre su futuro. Y en esas elecciones del 21 de diciembre, ¿hay de verdad opciones serias de que el constitucionalismo gane el independentismo, sea mayoría en el Parlamento catalán? Yo creo que en estos momentos hay necesidad, en primer lugar, de ser capaces de rebajar un poco la tensión también en el debate público en Cataluña. El independentismo ha generado una fractura social que a nosotros nos preocupa, nos preocupa ver cómo dentro de las propias familias o de los grupos de amigos esto haya provocado divisiones importantes y por lo tanto creo que es fundamental devolver la normalidad democrática a Cataluña y luego intentar y ser capaces cada partido de trasladar cuál es su proyecto para Cataluña. Hemos visto, las últimas encuestas dicen que las fuerzas independentistas están bajando en el nivel de apoyo. Habrá que ver también cómo se desarrolla en las próximas semanas todo lo que es la campaña electoral y la posibilidad que los distintos partidos tengan de exponer sus posiciones. ¿Qué estrategia cree usted que debe seguir el Partido Socialista en Cataluña? El PSC, esos compañeros del PSC, de cara a esas elecciones, se lo pregunto porque esta misma tarde Inés Arribadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, ha venido a pedir que los partidos constitucionalistas apoyen a la lista que resulte más votada entre los partidos constitucionalistas en las elecciones. Bueno, la estrategia del PSC la determinará el PSC. Por supuesto que en conjunto con el Partido Socialista Obrero Español, pero en ningún caso será Ciudadanos, el Partido Popular o Esquerra quien determine cuál es la política, la estrategia de un partido y también posteriormente la política de alianzas. Por lo tanto, el PSC, en este caso Miquel Iceta, junto con nuestro líder, con Pedro Sánchez, tiene muy claro cuál es el proyecto que tenemos para la ciudadanía catalana. Queremos que sea posible generar un futuro donde los frentes no estén provocando la fractura social que existe en estos momentos. Nosotros queremos posibilitar el diálogo, el entendimiento, el buscar espacios de convivencia y esa va a ser la bandera que llevemos los socialistas en Cataluña, la de poder entendernos, poder dialogar desde distintos puntos de vista, pero entendiendo también que la convivencia es fundamental dentro de un proyecto de unidad de país, por supuesto, pero también de un país que tiene que modernizar sus estructuras y que tiene que hablar del modelo territorial. Hablando del modelo territorial, bueno, más allá, vamos a hablar de la Constitución, porque usted mañana va a intervenir en Valladolid en la presentación de un libro escrito por José Miguel Bueno y Vicente sobre la necesidad urgente de reformar la Constitución. El PSOE está en eso, pero ¿qué tipo de reforma necesita según el PSOE la Constitución en estos momentos? Bueno, creo que en lo que está el PSOE, que es la reforma de la Constitución, ahora está también una clara gran mayoría en nuestro país, porque es algo que llevamos tiempo, llevamos años diciendo desde el Partido Socialista, pero hoy es una realidad y hoy no hay ninguna fuerza política ni ninguna parte de la sociedad civil que no asuma y que no entienda la necesidad de reformar la Constitución. Una Constitución del 78, donde la mayoría de las personas que hoy podemos tener determinadas responsabilidades no tuvimos la posibilidad de votar y que es necesario adaptar a un nuevo momento, a una nueva realidad. Por poner un ejemplo, estamos en el ámbito de la Unión Europea, en el 78 no existía el proyecto de la Unión Europea y por lo tanto tenemos que ser capaces de sentarnos en una mesa todas las fuerzas políticas y sociales de este país y determinar cómo hacemos una Constitución adaptada a los nuevos tiempos. ¿Pero una España federal? Desde nuestro punto de vista, nuestra posición es una España federal, donde el principio de solidaridad y de justicia sea un elemento fundamental y a partir de ahí habrá que debatir cómo materializamos eso en propuestas, cómo garantizamos que la Constitución española garantice la igualdad de oportunidades de un hombre o una mujer de Castilla y León con respecto a un hombre o una mujer de Madrid o de Cataluña. Por lo tanto, creo que es un reto importante, que no está exento de dificultades, pero que no por ello debemos de olvidarlo, no por ello debemos de dejarlo de lado. Hoy hay que hablar cómo convivimos en nuestro país. Pero en eso de la nación de naciones, de la que ha hablado también Pedro Sánchez hace más de una ocasión, ¿no es metes en un jardín? Yo considero que no. Si tenemos clara una cosa, y el Partido Socialista la tiene, y es que nuestro país es una nación indivisible territorialmente, que acepta distintas sensibilidades y sentimientos de nacionalidad, pero teniendo claro ese principio de que no es en ningún caso posible romper nuestro territorio, el territorio español. España es un país y a partir de ahí el reconocimiento de la diversidad, de las culturas, de que cada uno se sienta representado de una manera o de otra, siempre y cuando se garanticen estos principios de solidaridad y de justicia, creo que es compatible y creo que además es necesario. Gracias, Yerache García, presidenta de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Por supuesto que tendremos que seguir hablando de la situación en Cataluña en este primer día de aplicación de forma efectiva del 155 de la Constitución. Será con nuestros tertulianos a la vuelta de la publicidad. Tiempo ya para analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí esta interesante jornada y para leer los titulares más destacados de la prensa regional. Les presento en primer lugar a los periodistas que me acompañan esta noche. Vidal Arran, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Raúl Briongos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, cuando hace una semana os imaginabais cómo iba a ser el primer día laborable de la aplicación del 155, ¿creíais que iba a ser un lunes tan apacible? ¿O creíais que íbamos a estar aquí quemando contenedores a todas horas? Un lunes tan apacible, lo que pasa es que tan acabará plante, vamos, tan extraño, tan de ciencia ficción, no creíamos que iba a ser. Con un expresidente huido, pensando en... Pero nos habíamos puesto en lo peor, ¿no? Sí, sí, desde luego. Yo me esperaba una cosa mucho más tensa, mucha más reacción y lo que está pasando, francamente, me ha sorprendido. Bueno, de ello hablaremos y de la, no sé, si huida, fuga, viaje de placer, viaje de lo que sea, de Puigdemont a Bruselas con cinco ex-consejeros de la Generalitat, también tendremos que hablar, pero antes creo que los periódicos, Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Despejan un poco lo que es el tema catalán, ¿no? Sí, por lo menos nosotros vamos a empezar con titulares que oxigenan un poco la noche. Sí, me gusta, sí me gusta. Empezamos con el diario de Burgos, que destaca en su primera que Burgos es líder en donaciones, con 12 donaciones en este año y 6 durante el verano. Diario Palentino destaca en su primera las lanzaderas hospitalarias puestas en marcha por la Diputación como transporte sanitario desde Guardo y Aguilar a los hospitales de Palencia. Y ya pasamos a las noticias del día, propias del día. El norte de Castilla, Puigdemont y cinco ex-consejeros se refugian en Bruselas tras la querella por rebelión. También Diario de Ávila destaca en su primera querella contra Carles Puigdemont y Forcadel por rebelión y sedición. Diario de Valladolid, El Mundo destaca en su primera que la ex-viceconsejera de Economía Begoña Hernández dice ahora que quiso parar la compra de los terrenos de Portillo. Y también destaca que Rafael Delgado denuncia que desde la Junta hay una estrategia orquestada contra él. Diario ABC, El PP envía el cariño de Castilla y León a Cataluña, dos comunidades unidas por estrechos vínculos. Y por último, El Diario La Razón destaca en sus páginas de Castilla y León que el gobierno Herrera apuesta por ofrecer los mismos servicios en pueblos y en ciudades. Y el vicepresidente anuncia que impulsará la constitución de mancomunidades en 2018. Gracias Ernesto. Bueno, pues esos son los titulares más destacados de las primeras de la prensa de nuestra comunidad. En realidad, hablemos de lo que es noticia a estas horas. Puigdemont, que está en Bruselas con cinco ex-consejeros de la Generalitat, todos ellos ya saben, cesados. Una vez que Rajoy decidió activar el 155 de la Constitución, se anuncia mañana una rueda de prensa. Y hoy un conocido abogado belga, que ha defendido en varias ocasiones a dirigentes de Tarras, pues ha anunciado que está asesorando al propio Puigdemont. ¿Vosotros qué creéis que va a decir mañana? ¿Creéis que va a pedir así lo político? ¿O en este día tan extraño del que tú hablabas Raúl, nos podemos esperar cualquier cosa? ¿Hemos exagerado con este viaje a Bruselas? Hombre, yo creo que exagerar no. Y además en la forma en la que se ha producido, con engaño, sin saber exactamente dónde está, si estaba en su despacho, si no, si iba a acudir. Mañana yo no tengo ni idea de qué va a hacer. Lo que sí sé es que está haciendo un ridículo bastante importante. Porque equiparar su situación a alguien que tenga que pedir de verdad así lo político, me parece una broma de mal gusto. Y pedir asesoramiento legal a una persona que se ha caracterizado por impedir la extradición de Tarras, tampoco me parece que sea muy atinado. Pretender ser un gobierno en el exilio, idem de Lienza. Yo creo que cada episodio que estamos viendo del proceso es más estrafalario, es más de ciencia ficción, es más de un cuento. Yo creo que al final el domingo vimos cómo esa sociedad catalana que los secesionistas quieren arrogarse no es tan unitaria a favor de la independencia como nos querían hacer creer. Miral, ¿qué es lo que pretende Puigdemont? ¿Internacionalizar el conflicto de que tanto hemos hablado? Pues sí, muy probablemente. Aprovechar este ofrecimiento de uno de los miembros del gobierno belga, que se fue de la lengua y le ofreció la posibilidad de brindarle asilo, aunque luego el primer ministro lo desmintió inmediatamente, intentar jugar esa baza. Pero a mí lo que me parece relevante es el hecho de que, frente a lo que todos habíamos esperado, que es que Puigdemont y sus consellers iban a hacerse fuertes en Cataluña, en sus despachos, que la sociedad catalana iba a estar ahí en la calle, blindándoles, impidiendo que se les pudiera detener, etcétera, etcétera, frente a ese clima de conflictividad, han decidido huir, porque esto no deja de ser una huida. Sí, porque el único consejero que se ha hecho una foto en su puesto de trabajo ha sido... Y luego enseguida han ido los mosos y lo ha abandonado, o sea que ha sido una presencia fugaz. Entonces, claro, de repente, pues parece por primera vez, parece que se cumple lo que Rajoy venía vaticinando desde hace tiempo, es decir, que al final las cosas caerían por su propio peso. Durante mucho tiempo ha dado la sensación de que no, de que no era así, de que no caían por su peso, de que en el otro lado había un empecinamiento más fuerte que la ley de la gravedad, por decirlo de alguna manera, y que evitaba que la lógica de la legalidad se impusiera, pero al final la estrategia ha sido victoriosa. Y efectivamente, la decisión adoptada ha sido oportuna, quirúrgica, intensa, pero breve en el tiempo, con esta decisión de convocar inmediatamente elecciones, y el resultado es que les ha dejado desarbolados completamente. Estuvo atinado Mariano Rajoy. Bueno, yo creo que ha dejado descolocado absolutamente todo el mundo. En primer lugar, la huida no se ha producido hoy, sino se produjo en el momento en el que la votación fue secreta. Tú no puedes pedir a los ayuntamientos o a la población civil que de la cara, y luego tú votar de forma secreta para evitar posibles represalias. La ley de un Estado del que tú dices que te has marchado ya. Yo creo que ahí fue cuando empezó la huida, y con respecto a Rajoy se ha acertado, pues yo creo que es un hecho. Yo creo que Mariano Rajoy se jugaba el todo por el todo en este desafío. Yo creo que ha estado atinado. Todos esperaban que mandase a los tanques a Cataluña, en vez de eso ha mandado las urnas. Ha puesto a los independentistas en un brete, porque o aceptan participar en unas elecciones convocadas por el gobierno español, con lo cual de facto están dando por válido ese status quo de la Constitución, o no se presentan, con lo cual todo un espacio de poder que tenían, de control de educación, de control de televisión, de un espacio económico importante, porque evidentemente las consejerías manejan muchos fondos que utilizan a su antojo. Todo eso desaparece, con lo cual yo creo que les ha puesto en un brete que sea cual sea la decisión que tomen, van a salir perjudicados. Además, muy acotado en el tiempo, porque las elecciones se producen justo cuando se tienen que producir y en vísperas, para vosotros que sois aficionados, de la lotería. Menudo diciembre que nos espera. De todas formas, yo creo que esta deriva de la jornada de hoy ha sido tan grotesca que en el fondo se traduce en un simpa. Es decir, lo que han hecho hoy Puigdemont y sus consejeros es un vulgar simpa, porque como tienen la exigencia de responsabilidades por malversación y tal, ya cuantificada en dinero, lo que han hecho es un vulgar simpa. Yo añadiría una cuestión, y es que la verdad se ha dicho que la estrategia del gobierno ha sido arriesgada, porque hasta el último momento se ha dejado abierta la posibilidad de que Puigdemont fuera el que convocara elecciones. Si eso hubiera sido así, la verdad es que Puigdemont hubiera colocado al gobierno español en un brete muy importante. De hecho, todos los analistas coincidían en dudar de qué hubiera pasado con el 155 y en qué situación hubiera quedado la iniciativa del gobierno español, le hubiera dejado al gobierno con el pie cambiado. Porque ahí hubiese sido la Generalitat, con Carlos Puigdemont al frente al que hubiese dirigido la convocatoria. Y de algún modo no sabemos lo que hubiera hecho el gobierno, pero los mensajes que se estaban lanzando es que toda esta iniciativa jurídica de los fiscales se hubiera detenido ante la decisión de Puigdemont de convocar voluntariamente a las elecciones. Con lo cual, eso realmente hubiera podido ser un auténtico desastre para Rajoy. Y sin embargo, se la jugó. Y al dejar abierta esa posibilidad que los independentistas, esa puerta no han querido tomar, yo creo que la deslegitimación de su movimiento posterior ha sido todavía mayor. Porque para una parte muy importante de la sociedad catalana habrá visto, pero bueno, y estos hombres, si lo tenían facilísimo, lo tenían chupado. Y no han querido aprovechar esa opción. Hablando de esas elecciones del 21 de diciembre, ¿qué esperáis de las mismas? Porque, como decía Raúl, los independentistas se han visto en esa tesitura, en decidir, han dicho que lo van a hacer, participar en unas elecciones que califican de ilegítimas, pero claro, el poder es el poder. Y la pela también es la pela. Y también el Frente Constitucionalista, que en algún momento se ha planteado la posibilidad de acudir a una candidatura conjunta, parece que eso está descartado, sobre todo por el Partido Popular y el Partido Socialista de Cataluña. Tanto desde Ciudadanos, desde donde más se apostaba por esta opción, lo descartáis. ¿Y creéis que de verdad en esas elecciones puede haber un cambio? ¿Es decir, que la mayoría independentista no llegue a la mayoría absoluta? Yo estoy casi seguro en estos momentos. Que no lo va a conseguir. Que no lo va a conseguir. Falta cuantificar cuánto va a ser el desgaste. A lo mejor no es un desgaste muy importante, pero a poco que sea, puede ser ya suficiente para perder la mayoría absoluta en escaños. ¿Por qué? Ya la tenían por los pelos, por decirlo de alguna manera, de una forma coloquial. Y yo en estos momentos estoy muy esperanzado de que eso sea posible. Incluso podría darse el caso, pero eso dependerá de lo que pase en estos dos meses, de que el descenso incluso sea más importante de lo que en estos momentos podemos vaticinar. Si todo este cúmulo de despropósitos, algunos de los cuales comentaba Raúl, y de todo esto que estamos viendo, esta sensación de fuga, de errática, de no saber hacia dónde van y cómo conducir la situación a la que han llevado a Cataluña, si todo eso se mantiene y se agudiza en estos dos meses, los resultados incluso podrían ser muy malos. ¿Sabrá reconducir el constitucionalismo, el éxito de las manifestaciones como la de ayer? A eso me refería. Yo creo que sí que se va a producir ese descenso, pero no porque haya menos independentistas. No creo que haya desgastado el sentimiento independentista, sino porque esa mayoría silenciosa o silenciada, como se le ha dicho, que muchas veces no participaba en las elecciones, esta vez sí que va a participar. Yo creo que sí que va a haber una mayor movilización de los antiindependistas o de los que creen que por encima de Cataluña son también españoles y que van a mostrar con su voto que son todas esas personas que salieron a manifestarse el domingo y en la anterior manifestación. Y que no solían participar en elecciones autonómicas habitualmente, claro. Bueno, pues mañana muy pendientes de lo que diga el expresidente de la Generalitat en Bélgica y también pendientes del Consejo de Ministros extraordinario que se ha convocado por la tarde para, entiendo que conoce las últimas novedades en torno a lo que es la aplicación de este artículo 155 y cómo ha sido el desembarco del gobierno en Cataluña en estos últimos días. Antes de cambiar de argumento, creo que a nuestro quinto tertuliano le sigue quitando el sueño todo esto de Cataluña. No puedo pegar ojo, Juanma. Resulta que el fiscal, en su alocución por la insurrección contra la Constitución que fue el intento de secesión, ha visto delito de sedición, de malversación y de rebelión. Incluso puede que haya alguna imputación o la detención de Puigdemont si vuelve de su excursión. Desde Castilla y León vemos este follón con preocupación. Pero no son horas para este tostón, Juanma. No son horas. Pues no lo son, pero lo seguirán siendo durante los próximos días. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha acudido a la inauguración de la nueva sede de Renault en la localidad madrileña de Alcobendas, un complejo de más de 12.000 metros cuadrados en el que trabajarán 500 empleados de los 15.000 que Renault tiene en toda España. Todo lo que es bueno para Renault es bueno para Castilla y León. Así ha comenzado el presidente, Juan Vicente Herrera, su intervención durante la inauguración de la nueva sede de Renault en Alcobendas. Aquí ha recordado que en 2016 Castilla y León fue la comunidad líder de fabricación de vehículos en España. ¿Por qué apuestan las grandes multinacionales del automóvil por España? ¿Por qué apuesta Renault y sigue apostando por Castilla y León? Es porque sabemos hacer las cosas bien. Es porque nuestros trabajadores son trabajadores preparados, trabajadores responsables, trabajadores que han sido capaces de situar, en el caso concreto de las plantas industriales de Renault, a la cabeza de la competitividad de un grupo que podía haber escogido cualquier otro lugar del mundo para realizar estas inversiones. Después de Francia, España es la segunda implantación más importante de Renault. Esto significa que 40% de los motores, 30% de las cajas de velocidades y 15% de los vehículos del grupo se hacen en España. Eso muestra un poco la estrategia que tiene España para el grupo. Porque la estrategia de futuro de Renault pasa por nuestro país y apuesta por sus 15.000 empleados en Madrid, Sevilla, Valencia y Valladolid. Nueva jornada de declaraciones en el caso de la Perla Negra que nos deja este lunes un cruce de acusaciones mutuas. Entre dos es viceconsejeros de Economía, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Uno señala al otro como el responsable de las decisiones de compra que se investigan por supuestas irregularidades. Así se marchaba Rafael Delgado acompañado de su abogado tras declarar en esta ocasión por los sobrecostes de la compra del edificio Soluciones Empresariales en Arroyo, de la Encomienda y de los terrenos para el polígono de Portillo en Valladolid. Tres horas de declaración para intentar rebatir el testimonio previo de Begoña Hernández, su sucesora entre 2007 y 2015 en la Viceconsejería de Economía, que lo ocupó de 2003 a 2007. Hernández, según su propio abogado, que se negó a que se le grabara, se ha reafirmado durante dos horas en la profesionalidad de sus decisiones, en que la compra del edificio de Arroyo se ajustó al precio de la tasación menor y que los terrenos de Portillo era una operación exagerada y complicada, por lo que al llegar a la Viceconsejería intentó paralizar el proceso. El abogado de Delgado ha presentado una escena totalmente diferente. Ha insistido en que Begoña Hernández tenía facultades ejecutivas porque buena parte de ambas operaciones se realizaron durante su vicepresidencia y fueron consensuadas en el seno de la consejería. Señala que ella fue quien informó sobre la compra de los terrenos de Portillo en el Consejo de Gesturcal, empresa pública encargada de estas adquisiciones. Es verdad que hemos hablado mucho durante los últimos tiempos de Cataluña, pero estos sucesos, estos que nos pillan más cerca, están también en el orden del día y siguen en su periodo de instrucción. Bueno, es verdad que la Comisión de Investigación, que se creó en su día en las Cortes, tanto para investigar las eólicas como el caso de la Perla Negra, está paralizada, de ahí ya no sabemos absolutamente nada, y todo se centra ahora en los tribunales y en esas declaraciones como las de hoy, donde unos echan la culpa a los otros. Bueno, eso forma parte de lo previsible, ¿no? Es decir, que cada uno intenta desviar la pelota hacia el lado contrario. A mí lo que me parece es que en una administración todos los actos dejan constancia. Es decir, que en una administración, si alguien intenta paralizar una operación o si alguien intenta propiciarla, queda una constancia, porque hay que dar determinados pasos administrativos que van dejando una huella. Yo creo que aquí lo menos importante son las declaraciones o lo que cada uno de ellos diga. Aquí lo importante es las pruebas que cada uno dé de su comportamiento en el periodo en el que ocupó la viceconsejería. Bueno, decir que todo se debe a una estrategia en contra suya, como ha hecho... Bueno, pues, en fin, es una estrategia de defensa, pero no me parece que tenga peso delante de un juez como para decir... Repito, ¿cuándo tiene que haber suficientes pruebas de actos administrativos concretos que se han realizado en esos periodos? Vidal. Sí, yo también estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que a veces hay decisiones que se toman o influencias que se ejercen y que no dejan huella, que no se plasman en ningún acuerdo concreto. Y supongo que eso es lo que es más difícil de medir, ¿no? Porque lo que se plasma en reuniones, en actas, en decisiones formalizadas, pues eso efectivamente se puede contrastar. Quizás sea suficiente para determinar responsabilidades y no haga falta meterse en más profundidades, o quizá no. Entonces, bueno, sí que sabemos, en cualquier caso, que Rafael Delgado sea un hombre, en el tiempo que estuvo en la consejería, muy poderoso, con una gran capacidad de influencia, y por el que pasaban muchas decisiones. Porque aunque ocupara un lugar subalterno, a veces era de ese tipo de subalternos que al final son los que resuelven los asuntos, ¿no? Entonces, no es fácil, no le va a ser fácil, yo creo, zafarse de la responsabilidad, independientemente de que a lo mejor no es solo suya. Es decir, a lo mejor hay otras personas que también tienen su parte de responsabilidad en lo ocurrido. Bueno, ya saben que desde la semana pasada, los consejeros de la Junta están dando explicaciones acerca de las partidas destinadas por los presupuestos para esas consejerías. Hoy ha sido el turno del consejero de Educación. Más de 2.000 millones de euros se dedicarán a esta materia. El próximo año, Fernando Rey, ha explicado en las Cortes esos presupuestos. Aumentan un 3,4%, más de 68 millones de euros. La mejora de resultados, la investigación universitaria y las becas al estudio se llevan los mayores incrementos. Nueve de cada diez euros de educación irán para la plantilla docente, el mantenimiento de centros, las obras nuevas y de mejora y los servicios de transporte y comedores escolares. Superamos la barrera psicológica de los 2.000 millones por primera vez desde 2011. Fruto del pacto con Ciudadanos, aumentan las ayudas al estudio un 14%, alcanzando los 24 millones de euros. La gratuidad de los libros de texto gratis va a llegar a 125.000 familias. Este acuerdo también afecta a la bajada de tasas universitarias, un 5% en 2018 y otro 5% en 2019, insuficiente para la oposición. Castilla y León tienen las tasas 27% más caras que las tienen el resto de las universidades. Somos la comunidad autónoma con las terceras tasas universitarias más altas del país. Los programas para mejorar los resultados aumentan un 82% y se dedican casi 300 millones de euros a los centros concertados. Dan continuidad a la deriva privatizadora y a la apuesta del Partido Popular por el modelo educativo privado. La consejería dedica más de 400 millones de euros a las cuatro universidades públicas de Castilla y León, las primeras del país en estar saneadas. La de Valladolid nunca se dudó, la de Salamanca está ya totalmente sanada y las universidades de León y de Burgos lo estarán en 2019. El próximo año se recuperan las becas autonómicas para los estudiantes Erasmus y las ayudas a la investigación universitaria crecen un 35%. Hoy también se han presentado los presupuestos de la Consejería de Sanidad, vamos a centrarnos en los de educación, que al final ya han visto que hay varias partidas de las que se está hablando mucho, esa gratuidad de la que hablaba la Procuradora de Ciudadanos, que es uno de los acuerdos que ha arrancado en el pacto con el Partido Popular a la Junta de Castilla y León, la gratuidad para determinadas familias en función de la renta de los libros de texto, la bajada en un porcentaje, no recuerdo el porcentaje exacto, en torno al 5% de las tasas universitarias, porque Castilla y León es una de las comunidades donde más altas están esas tasas universitarias. Al final cada vez que hablamos de educación, evidentemente el dinero tiene que ser importante para que de verdad eso se note y lo noten las familias. Hombre, me parece bien, indudablemente es un avance, que las tasas recuperen importes más razonables para las familias y para los estudiantes que tienen que pagarlas, indudablemente. La oposición demandaba una rebaja mayor, pues bueno, francamente desconozco las claves de por qué un 5% y un 10% no, quizá un 10% les hiciera a las universidades un roto importante de cara a sus cuentas y a sus finanzas, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en consideración, no se trata simplemente de rebajar por rebajar. Y luego la gratuidad de los libros de textos, pues bien, ¿qué vamos a decir? Evidentemente hay familias... Pero que eso llegó a pedir que fuesen gratis para todas las familias, independientemente de las rentas. Claro, eso yo creo que hubiera sido un error, porque si podemos entender que hay que facilitar el acceso a los libros de textos de aquellas familias que tienen dificultades económicas o de recursos, pero que sean gratis para todo el mundo, solo puede contribuir a una desvalorización del libro, del valor del libro, que yo creo que sería un error cultural muy importante. Raúl. Bueno, pues siguiendo el mismo argumento, me parece lógico, tampoco me parece que rebajar las tasas universitarias sea la solución. Yo creo que las tasas universitarias tienen que tener un precio acorde con el coste del servicio y luego eso sí, ayudar a todas aquellas familias que por su situación económica tienen dificultades para poder pagar ese dinero. Claro, la solución, a mi juicio, no tiene que ser rebajar un 5% para todos, porque entonces el que gana 5 paga lo mismo que el que gana 75. Con lo cual yo creo que cada vez más los costes de los servicios o de la educación tiene que estar acorde al gasto, pero también ayudando a todos aquellos que no pueden acceder. Yo creo que es una fórmula más adecuada que el rebajar a todos por igual el porcentaje de pago o hacer que los libros sean gratis para todo el mundo. Continúan, por tanto, esas comparecencias de los consejeros dando cuenta de los presupuestos de sus consejerías para 2018. Ya saben que después, a final de año, llegará el pleno en el que se aprobarán los presupuestos con el sí del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, y ya veremos, y también la abstención del procurador de la Unión del Pueblo Leones. Nos tenemos que marchar. Gracias, Vidal. Un placer. Raúl, que te vaya bien. Muchas gracias. Nos vemos. Ernesto, aquí te espero, ¿vale? Hasta mañana. Hasta mañana. Ahora les dejo con la información meteorológica con Andrés Gómez y desde las siete y media Antonio Renedo nos va a contar cómo se despierta este martes Castilla y León. Gracias, amigos. Que descansen. Música